¿Qué es lo más importante de los raperos? Es decir que las producciones y la atención a la juventud pasó de ser algo raquítico, de una fotografía porque te van un trofeo a producir un evento de esta índole que son eventos de talla internacional y que los hacemos gratuitos para que la juventud de este país venga y disfrute y la pase bien un día sábado. Hemos congregado a los mejores freestylers de la región, a la vez también nos visita una banda de rap de España. Este va a ser un evento que de verdad está marcando un antes y un después en el tema del freestyle porque el último dato que se tiene de una congregación de esta magnitud es en Perú. Hubieron 10.000 personas en Perú congregados, si no me equivoco, por una internacional de la FMS que ya tuvimos la oportunidad de tener el año pasado, FMS Caribe acá. Y hoy vamos a romper todos los récords. El Salvador se va a convertir en el epicentro del freestyle porque lo que esperamos esta tarde es que hayan más de 15.000 personas y ahí romperíamos todos los récords. Nos acompañan artistas de la talla de Cacha, Joiker, que es el campeón actual de Red Bull, Batalla de los Gallos México, ha venido Johnny Beltrán, han venido la mayoría de freestylers del Caribe, Ghetto de Guatemala, Saki, que es un artista salvadoreño, y a Feto, Dily, Verso, que van a representar al país para ganar una copa. Va a ser una modalidad 2 versus 2, un torneo en parejas, y que les digo, o sea, es algo que yo puedo retroceder 20 años atrás cuando inicié en toda la cultura hip hop y ni siquiera lo soñábamos. Hoy está pasando obviamente porque el presidente cree en la juventud. Este planteamiento te lo aseguro que muchos de mis amigos artistas se lo han de haber hecho a otras administraciones, pero obviamente habían puertas cerradas, nadie te escuchaba. Al presidente bastó con decirle, jefe, existe la posibilidad de poder hacer un evento para que congreguemos a muchos jóvenes y disfruten de un evento de freestyle, y ni dos veces dudó para decir, hagámoslo, y no lo hagas pequeño, sino que hagamos algo grande, porque los jóvenes se merecen que hagas eventos de calidad. Sí, va a ser de hecho una marca de exportación, 4H, que significa Hip Hop, habla hispana. Usualmente la cultura hip hop se ha visto como muy promovida desde sus nacimientos en Estados Unidos, y por eso a veces la gente relaciona mucho el hip hop y la industria musical con el hip hop en inglés, el rap en inglés, más bien dicho. Pero la intención del hip hop habla hispana es que hay que entender que eso es una industria, que los latinos podemos aprovechar muy bien. Y nace hoy acá en El Salvador, en el pulgarcito de América, que se ha convertido, obviamente, por todo lo bueno que se ha hecho en seguridad, hoy en toda esta inducción artística y el impulso cultural que le estamos dando a las juventudes, en un epicentro para Latinoamérica, de cómo se deben de hacer las cosas para los jóvenes. Así que 4H, Hip Hop habla hispana, nace acá en El Salvador como una marca para poder apoyar artistas, para poder apoyar a toda esta cultura y movimiento que existe no solo en El Salvador, sino que en toda Latinoamérica. Gracias.